Bien, la cuestión es la siguiente, en el día de ayer, jueves, se constituye acá en el estudio, la gente del supermercado Diamante diciéndome que tenían problemas con los trabajadores. Como ellos tienen dificultades para manejarse con el español, me voy y decido irme al lugar para ver qué está sucediendo. Y me encuentro con un escrache del sindicato. Perfecto, bien, me acerco, ya encontré extraño no haber recibido ningún tipo de notificación del Ministerio de Trabajo o del mismo sindicato de algún trabajador haciendo algún tipo de reclamo. Por lo que me acerco al delegado sindical, perdón, al delegado sindical, al secretario general, el señor Venega, para consultarle cuál era la cuestión y las pretensiones de los trabajadores y del sindicato para comunicarle a la patronal y poder acercar las partes y que se solucione todo, porque era lo que todos queríamos. A lo que me responde es que él no hablaba con abogados, de que ahí había muchas irregularidades y que no quería conversar y pega la vuelta y se va. Por lo que me acerco nuevamente y le digo, decime, por favor, cuáles son las cuestiones que están reclamando, porque no queremos que siga esto así. Y le digo, por qué no también uno se va y realiza el mismo tipo de escrache a otros supermercados, a otros comercios, a la ciudad portuguesa, que todo el mundo sabe que tiene irregularidades con los trabajadores. Cesa el diálogo, por lo que viendo los papeles también de la empresa, veo que nunca se notificó faltando a la ley 14.786, que es la que reglamenta la huelga. La huelga en sí está prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La huelga está permitida, de eso no cabe ningún tipo de duda. Lo que no está permitido es hacerlo de manera no reglamentada. O sea, hay distintos pasos que hay que adoptar. La ley que acabo de mencionar, prevé que primero se notifique al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ahí notifica a la patronal para que se constituya una audiencia obligatoria de conciliación. No se constituye o no se llega a ningún tipo de acuerdo, se prorroga por cinco días más y después de eso recién se puede tomar la medida de fuerza. Todas estas cosas fueron salteadas por el sindicato, no se realizó ningún tipo de esta medida, ningún tipo de notificación. Es más, hoy de mala fe presentaron a primera hora en el Ministerio una suerte de queja, una nota de queja, sin ningún tipo de asidero fáctico, jurídico, legal ni nada. Por lo que solicitamos, junto con la patronal, el levantamiento urgente de la medida en el Ministerio de Trabajo, por lo que tengo entendido que en este momento lo están haciendo. Porque, ¿qué es lo grave acá? Lo grave es que no han presentado ningún tipo de escrito, entonces no nos podemos defender, nos tenemos que bancar simplemente el escrache. Y quiero dejar bien en claro que este estudio, que está hace 30 años, siempre estuvo de parte del obrero. El 90% de los casos laborales del estudio es por parte de los trabajadores. Pero debemos apegarnos también a la ley para poder llegar siempre a buen puerto. Así que estamos esperando toda la expectativa de que esto se pueda solucionar. Doctor, el sindicato dice que el Ministerio de Trabajo estaba enterado de esta situación, pero que no accionaron, no hicieron nada. Es totalmente mentira. Ayer cuando me constituyo en el lugar y voy a realizar la denuncia pertinente por disturbio en la vida pública y amenaza recibida por parte del sindicato hacia la patronal, me comunico con la gente del Ministerio y me dice que no había nada. Que no había ninguna nota presentada ni nada. Y hoy, de mala fe, presentaron temprano, hoy día viernes, presentaron temprano para poder tener algún tipo de sustento en los papeles de los que están haciendo. Yo creo que política con el sindicato y con los trabajadores de esta manera no se debe hacer. Yo creo que realmente tiene que cumplir con su labor, que por algo se lo eligió y deje de hablar de la gestión anterior y demás, porque justamente termina perjudicando a la gente que debería estar protegiendo.